Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer un video de preguntas y respuestas donde voy a contestar las preguntas que me hicieron en Facebook y también las que me hicieron en Instagram. No voy a elegir todas porque sí son varias, o a lo mejor sí, pero bueno, espero que les guste y ¡comenzamos! Ok, primera pregunta. ¿Cómo es la gente en Colombia comparada con México y España? Bueno, tal vez muchos no sepan, o la mayoría tal vez sí lo sepa. Yo me fui a España por un semestre. También intercambio, como estoy aquí en Colombia. La comparación es que aquí la gente, yo creo que ambos son muy amables, son muy cálidos, te reciben con bien, son muy amigables. Eso es lo que puedo decir que están muy similares. La diferencia es que en España hay mucha seguridad. En todos lados, puedes andar a las 4 de la mañana sin problema y aquí, yo creo que también, pero sí, aquí sí te puede pasar algo. Y aquí hay chorros de motos, como ven, ahí va a pasar una por ahí. Bueno, sí, ahí va pasando la moto y ahí va pasando otra moto. Y tal vez cuando contestes la pregunta van a pasar muchísimas motos y es que posiblemente aquí te pueden atracar, te pueden quitar tus cosas, pueden hacer algo. Y en España, no, no, no. Aquí la cultura es un poquito más distinta con respecto a los robos y los atracos. Pero bueno, me estoy desviando mucho del tema. La gente es muy amable en ambos países y eso me agrada bastante. Ok, se escucha eco, no me importa. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu proyecto más difícil en cuestión de video? Ok, mi proyecto más difícil en cuestión de video fue un cortometraje que hice con Jesús Eduardo y Salvador Marínez en Jicotena, Canolipas, desde la ciudad de donde yo soy. Y es que ese proyecto fue difícil porque utilizaba efectos especiales, los cuales no sabía hacer en ese entonces. Entonces me tomó 4 meses editarlo con una computadora de 2 GB de RAM, súper lentísima, con 256 GB de disco duro. Fue horrible. Entonces, ese fue el proyecto más difícil porque todos los efectos especiales los tuve que inventar en ese momento. Y yo no sabía nada de After Effects, de edición, etc. Así que fue Rayos Octonus y Los Magos. No recuerdo cómo se llama mi cortometraje. Pero obviamente ya les puse varias escenas de cómo fue, etc. Si lo quieren ver y si quieren que lo suba, coméntalo aquí abajo. Siguiente pregunta. ¿Puedo ser el primero en tu video? No. Fuiste el tercero, baby. Pero al menos saliste mi video y era importante. Ok, siguiente pregunta. Si paseas por Colombia, ¿qué es lo primero que uno debería probar? Y bueno, vamos a Luis del futuro que tal vez ya no use la misma ropa, pero no importa. Vamos para allá. Hola chicos, yo soy Luis del futuro y bueno, como verán, estoy un poco sudado. Bueno, a lo mejor no se dan cuenta. Pero ya es de noche y bueno, recién llegué al entrenamiento de baloncesto. Teníamos que esperar hasta esta hora para enseñarles esta preciosura que es una arepa. Además, chéquense esto. Esta es una arepa que viene siendo como una gordita en México, más o menos. Y este es el suculento manjar que acá me como en Colombia, que tú deberías comer si pasas por acá. Vamos a darle una mordida. Y bueno, me esperé a esta hora porque las arepas abren en la noche, así que puedes encontrarlas en las esquinas como si fueran carretones de tacos. Regresamos contigo, Luis del pasado. Y bueno, ya de regreso acá a Luis del presente. Básicamente, ese es uno de los platillos que definitivamente deberían probar. Arepitas preciosas. Ahora, la siguiente pregunta sí causó un enojo grande en mí. Pero bueno, vamos a leerla. ¿Cuál fue tu reacción al saber el precio de los tacos? Salvador y yo, que es mi compañero de cuarto, fuimos a ver si había algún tipo de comida mexicana aquí en Montería, Colombia. Y bueno, nos encontramos con tres restaurantes, muy bonito, etcétera. Pseudo, comida mexicana. Cuando vimos el precio de los tacos, nos sacamos totalmente de onda. Costaban 100 pesos un taco. Un taco 100 pesos. Que por cierto, voy a hacer un video comiendo un taco por 100 pesos. Para Watshow. Si no conoces Watshow, por favor, dale like en Facebook. Y bueno, pero sí, 100 pesos. Y fue de que... Me enojé demasiado. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo va el plan de alimentación allá por Colombia? Como muchos no saben, a Nel, la que me hizo esta pregunta, me hizo un plan de alimentación para España. El cual no seguí porque se me hacía muy caro comprar todo ese tipo de comida. Y ahora aquí en Colombia dije, bueno, vamos a intentarlo acá. Y también se me hace muy caro comprar esa comida. Me gasto 700 pesos a la semana, más o menos. Y yo tengo un presupuesto de 1000 pesos por mes. Así que, pues, ya sabes cómo va entonces. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuándo voy a salir en tu video? ¿Cuándo voy a salir en tu video por dos? ¿Por tres? ¿Por cuatro? ¿Y por cinco? Ok, si no se habrán dado cuenta, ya salieron en mi video porque he contestado sus preguntas. Pero si gustan, podremos hacer algo cool y algo interesante. Para que ustedes puedan salir en mi video, solamente comentenme abajo qué quisieran hacer ustedes que comentaron cuando vaya a salir en tu video. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles taquitos son mejor? ¿Los taquitos de Jico o los taquitos de Colombia? Y si no hay tacos, platica de comida, ¿te agrada más? Bien, la comida que más me agrada, ya que no hay tacos, lamentablemente, es como les había comentado mi Luis del futuro, las arepas. También, de igual forma, es que una persona se me quedó viendo. De igual forma, hay unas empanadas que están súper ricas, que después les voy a enseñar cómo son, porque voy a hacer también un video para Watcho. Por favor, dale like. ¿Dónde voy a estar comiendo cosas de la calle, de empanadas, de comida, etcétera, de todo lo que quieran? O a lo mejor también lo subo aquí. Bueno, no lo sé, pero bueno, dale like si quieres que lo suba aquí. Siguiente pregunta. Si pudieras vivir en el universo de una película de Hollywood, ¿cuál película elegirías? Yo creo... Qué difícil pregunta. Yo creo que viviría en la película de Los Vengadores, porque todos tienen superpoderes y eso está muy cool. Y bueno, esta persona venía a hacerme dos preguntas, que sería la siguiente. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste? La última canción que escuché se llama así. La verdad, no se pronuncia el nombre y la verdad ni me acordaba el nombre, así que ahorita lo voy a buscar y se lo voy a poner en edición. Así se llama la canción. Y pues, esa me la pasó Salvador, que es como su himno. Es la última canción que escuché. Y saludos, Kyoko. Bueno, continuamos, pero ya se me están acabando las locaciones, ya no sé ni dónde grabar aquí en la casa. ¿Cómo es la educación en Colombia comparada con la de México? En la universidad aquí, en Colombia, es bastante similar a la de México. Bastante similar. Te encargan tareas normalmente, como cualquier profesor de México te encarga tareas. No le veo tanta diferencia. Algunos profesores son más estrictos que otros, algunos profesores van a clase, algunos otros no. Diría que se dan un tiro. Son muy similares la forma de enseñar aquí como en México. Ok, la siguiente pregunta es, ¿Quién cocina? ¿Tú o Chava? Les voy a ser honestos, ambos cocinamos. Chava a veces cocina algunas cosas para complementar lo mío o yo cocino algunas cosas para complementar lo suyo. Ya sea el arroz, ya sea los frijoles, ya sea las tortillas, porque también hacemos tortillas. Después haré un tutorial de cómo hacer tortillas. Like si quieren un tutorial o comentenlo aquí abajo. Y sí, cocinamos ambos. Aunque para ser honestos, a mí me queda mejor la comida. Siguiente pregunta, ¿Qué tal la cocina colombiana? ¿Qué te gusta y los precios qué tal? Como ya les había dicho, las empanadas y las arepas son hermosas, suculentas, preciosas. Los precios de estas están baratas. Bueno, de las arepas están un poquito más caros. 20 pesos cada arepa. Estás hablando de un dólar, la arepa. Y también las empanadas cuestan a 7 pesos. Esas dicen súper geniales porque te llenan mucho y cuestan 7 pesos. Así que los precios de las empanadas sí son hermosos. Y bueno, ahora contestaré algunas preguntas muy similares. Así que las voy a mencionar todas juntas. ¿Hasta el momento preferirías vivir en España o en Colombia? ¿Dónde te gusta más? ¿España o Colombia? ¿Considerarías a España o Colombia como un lugar donde tú vivirías? ¿Qué te gustó más? ¿España o Colombia? ¿Crees que Colombia es un buen lugar para vivir? Ok, son todas estas preguntas bastante similares. Así que las voy a contestar todas en este fragmento. A ver, primero vamos a hablar sobre España y Colombia. Ambos países, diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, no lo sé. Pero si me pones un ultimátum, yo preferiría mil veces y sin ofender a los colombianos, vivir en España. Porque me gusta más la seguridad que hay en España. Puedes andar a las 4 de la mañana sin problema. Y aquí en Colombia, no quiero decir que todo el país está mal porque solamente he estado aquí. Pero sí, aquí me han dicho que está a veces muy mal en las noches y te pueden robar. En cambio en España es mucho más seguro. Además que el euro vale más. Así que por el money también me gustaría vivir más en España. Y me gusta más España. Definitivamente España. Y bueno, Colombia es un buen lugar para vivir. Solamente que sí tienes que tener cuidado en ciertas ocasiones. Tampoco es para estar con miedo. Pero sí, la gente es muy buena en Colombia y eso me gusta mucho. Tienen mucha vibra. Les encanta bailar, les encanta gozar, les encanta sonreír. Y eso me gusta mucho también de aquí de Colombia. Ambos tienen sus pros y sus contras. Pero definitivamente me gustaría más vivir en España. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo de la ciudad donde te encuentras? Realmente no lo sé. No sé cuáles son las principales fuentes de trabajo. Pero eso sí, hay una cosa que se llama mototaxi. Que básicamente son muchas motos que están llevando a gente de un lado a otro. Y están más baratas. Pero nos la prohibieron en la universidad, por supuesto. Porque podríamos tener algún accidente. O a veces nos pueden hacer algo las mugres motos pedorras que ya me tienen hasta aquí. La verdad. Mototaxi es una de las fuentes que yo veo aquí. Que donde hay demasiadas motos. La siguiente pregunta es. ¿Podrías mostrarnos algún lugar turístico de ahí o bonito? Aún no. Me da miedo sacar la cámara. No quiero que me la roben. Y entonces, por eso no he sacado la cámara. Voy a contestar la misma pregunta con otra que me hicieron acá. ¿Cuándo veremos las aventuras de Lucillo por las calles? Y yo creo que pronto. Pero me estoy esperando a que todo aquí esté más tranquilo y pueda salir a la calle sin tener algún problema. De que me quiten la cámara. Porque mi cámara es sagrada y preciosa. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tal la gastronomía en Colombia comparada con la de México? México. México. México tiene la mejor gastronomía para mí en el mundo, en el planeta, en la historia de los universos. Colombia también tiene comida bonita, comida rica. Sin embargo, nadie supera a México. Lo siento. Punto para México. Y bueno, la misma persona, Jessica Coronado, pregunta. ¿Harás un tag de los dulces típicos o de los dulces aquí en Colombia? Y sí, sí voy a hacer un tag. Pronto lo voy a hacer. Primero quiero saber cuáles son para estar más informado. Y decirles cuáles son estos dulces y probarlos a ver qué tal sabe. Así que esperen el tag. Ok, la siguiente pregunta es un tipo medio raro y loco que por Instagram también me preguntó lo mismo. Y bueno, en Facebook dice. ¿Pa' cuándo mi porro de marahuana? Y en Instagram dice. ¿Me podrías yaraer un porro de marahuana? No podemos decir esas palabras aquí porque me desmonetizan el video y yo necesito esos centavitos. Aunque todavía no me pagan y Salvador se está riendo de mí. Pero bueno, entonces yo no te llevaría ningún porro de marahuana porque me van a detener en el aeropuerto y voy a salir en aeropuertos. No sé cómo se llama el programa. Así que olvídate de tu porro de marahuana. La siguiente pregunta es. ¿Te consideras todo un parcero? Aún no me considero un parcero, pero por ejemplo aquí en esta parte de Colombia hablan medio rápido, medio, muy rápido. No puedo decirlo. Hablan medio rápido. Y por ejemplo en Medellín y en Bogotá hablan un poquito más lento. Por ejemplo. No sé qué te pueda decir, bars. Pero nosotros, por ejemplo. No, no me considero un parcero todavía. Pero pronto, en diciembre tal vez ya podría considerarme un súper parcerísimo de los parceros del deportivo. Y sí, estoy dando vueltas en círculos para darles diferentes locaciones, diferentes puntos de vista. Y que no sea todo en el mismo lugar sentado, etc. Siguiente pregunta y creo que ya son las últimas. Bueno. ¿Por qué te fuiste cuando nos estábamos haciendo amigos? Pues las oportunidades se toman una vez, tío. Y tienes que aprovecharlas en el momento. Y que si no las aprovechas tal vez no puedan regresar. Así que tienes que decidir entre quedarte en México y pues conocer Colombia. Pues tío, tienes que pensar un poco más las cosas. Y la siguiente pregunta es ¿Por qué haces preguntas tan incómodas? Eres raro. Por esa razón, porque me gusta que la gente ponga caras raras, se siente incómoda. Por eso las preguntas incómodas. Así que me gusta, me gusta que se pongan incómodos. Y la última pregunta ¿En qué ciudad vives acá? Me vivo en Montería, Córdoba, Colombia. Así es chicos, si quieren googleenlo. Aquí está el parque lineal más largo de Latinoamérica. Y ahí podemos ver changos, podemos ver ardillas, podemos ver infinidad de iguanas. Podemos andar en planchón, que son unos barquitos muy cool. Pronto haré un video ahí. Y dale like si quieres que lo suba a mi canal. Solamente quiero que le des like. Por favor, dale like. Y bueno, básicamente hasta aquí ha llegado el video de hoy. De las preguntas que ustedes me hicieron. Si quieren saber más cosas, por favor comenten aquí abajo. Déjenos su comentario. No sean apáticos. Por favor comenten algo, lo que quieran. No me importa, me estoy sudando como cerdo. Y bueno, básicamente sería todo chicos. Recuerden, dale like aquí al video. Y suscribirse a mi canal, que ya estamos sobrepasando los 500 suscriptores. Y eso me agrada bastante. Vamos a llegar a los 1000 muy pronto. Así que estén pendientes a mi canal. Luis Vega se despide y nos vemos a la próxima. Chao. Ahí está.